El sonido y la furia está discutiendo semántica mientras yo ejerzo la militancia realmente. O sea, quieren anteponer dichos a acciones, como hacen claramente los difamadores. Se volvieron a equivocar, se volvieron a equivocar, pisaron el palito. Y ahora te lo voy a explicar, en breve te lo voy a explicar. Vas a ver cómo es el complot de la sociedad de dibujantes que se puso en mi contra. Te lo voy a explicar muy brevemente y vas a ver qué tiene que ver con los robos en mi contra.